Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí En tus manos yo quiero estar y ser formado Vamos adóralo por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y fórmame como tú quieras Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y saca todo lo malo de mí Adóralo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Oh, te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios, oh, te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos, adóralo Vamos, díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos, adóralo Mi alma Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Como tú, como tú, como tú, como tú. Que se escuche, iglesia, díselo. Quiero confesarte. Oh, sí, Señor. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Adorado, Espíritu Santo. Señor, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo. Mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. No hay quien me ame como tú, como tú, tú. Y no hay quien me ame como tú, como tú. Sana nuestros corazones, Señor. Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, Santo, arriba y ama, santa la basama. Hay poder en su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Sánalos, Señor. Sánalos, Señor. Sánalos, Señor. Sana mi corazón. Mi corazón te está adorando. Mi corazón te está clamando. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, vamos, díselo, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo, Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo, Señor, sánalo, Señor, tú eres el motivo, Señor, de nuestra adoración, te adoramos, oh Dios, con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, dale la gloria, iglesia, dale gracias a Él, dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia, dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya, declaré victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí, denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia, mi alma te alaba, Señor. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el motivo de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, vamos, díselo. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu corazón, oh, dale palmas al eterno, aleluya, oh, gracias Espíritu Santo, oh, tu pueblo te alaba, rey, tu pueblo te glorifica, dale palma, dale palma, no te cansas de alabarle, y hay poder de Dios, dale palma, 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 dale palma Mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sión Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tu eres amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh sigue adorando la gloria de Dios Aleluya Oh Dios te va a levantar hermano de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema Aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Adorando la gloria de Dios Adorando la gloria de Dios Así dice el Señor Él me levantará Vamos díselo Él me levantará 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 Me fortalecerá Fortalecenos Señor Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria Iglesia Hay victoria Hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir La gloria de Dios En este lugar Hay gloria de Dios Iglesia Hay presencia De Dios esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey del Rey Oh te adoramos Señor Y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso De Jesús De Jesús Adorador Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la gloria al Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que guiar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos El creador de los cielos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos El que guía mis pasos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma En nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito es tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya 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 Gloria al Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Santo mi Dios Santo mi Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Sólo tú Sólo tú Sólo tú eres Santo Adóralo Tú eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Oh si mi Dios Tú eres Santo Santo mi Señor Vamos dice la iglesia Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya 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 Aleluya, díselo, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo, santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo, en Cristo te adoramos, mi Dios, en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo, ahí está la gloria de Dios, y sólo tú eres santo, y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo, oh sí Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando hermano, en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano, Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas, oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia, a los pastores, oh Dios mío, es el tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar Señor, que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos Señor, Dios no rechaza oración, oración es alimento, nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en el sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, oh alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza el escucharás, Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, Alaba a Dios, díselo, Alaba a Dios, Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, cántalo, alaba a Dios, alaba a Dios, La gente necesita entender lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él es quien de sus manos es hora de vencer Como dice la iglesia, oh alaba, simplemente alaba Está llorando alaba, en la prueba alaba Dios está sufriendo alaba Y no importa alaba, tu alabanza Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas Sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios, una vez más díselo Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria, cuando declaras victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor, Señor Tú eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más, que a Él No daré mi vida a nadie más, que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más, que a Él, sí, mi Dios No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios, siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más, que a Él, sí, Señor No daré mi amor a nadie más, que a Él, adóralo No daré mi vida a nadie más, que a Él, sí, mi Dios No daré mi amor a nadie más, que a Él, sí, mi Dios No daré mi vida a nadie más, que a Él, sí, mi Dios No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener Sigo adorando a tu Dios, siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más, que a Él, no daré mi alabanza a nadie más, que a Él Él me puede sostener una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos Yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí y saca todo lo malo de mí, adóralo y todo lo que no te agrada y sácalo y saca todo lo malo de mí, díselo y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada y saca todo lo malo de mí, 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 y saca Y fórmame como tú quieras. Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios. Oh mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí, adóralo, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí. Oh mi Dios, cambia nuestro ser Señor, gloríficate Padre nuestras vidas, amado Dios. Oh te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor. Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, adóralo, mi alma. Vamos, díselo. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, adóralo, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, díselo. Mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame, como tú, como tú, como tú. Y no hay quien me ame, como tú, como tú. Usted, adóralo, mi alma desfallece, mi alma desfallece. Díselo, una vez más, díselo. Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo. Que se escuche, iglesia, díselo. Que se escuche, iglesia, díselo. Quiero, oh si Señor, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Y no hay quien me ame como tú, como tú. San a nuestros corazones, Señor, aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor. Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la gloria, dale la honra al Rey. Oh, Santo, arriba y ama, santa la basama, hay poder en su nombre. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre. Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche. Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche. Te adoramos, Jesús, aleluya, te adoramos, Padre. Suena mi corazón, mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, mi corazón, mi corazón te está adorando. Mi corazón te está aclamando, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, vamos, díselo. Tú sabes lo que yo siento, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche amado hermano Porque Dios está aquí Denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir iglesia Mi alma te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El sol La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Vamos díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Eres tú Eres tú De mi adoración Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unión Dale palmas Dale palmas Dale eterno Aleluya Oh Gracias Espíritu Santo Oh Tu pueblo te alaba Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas Dale palmas No te cansas de alabarle Allá y mover de Dios Iglesia Dale toda la gloria Y la honra Al que vive Oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya Oh Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unión Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso Tu eres Amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Sigue adorando la gloria De Dios Aleluya Oh Dios Te va a levantar Hermano De ese problema Dios Te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salvan Su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos, adóralo, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá En sus manos me sostendrá Él me fortalecerá Él me levantará Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará Te adoramos, Espíritu Santo de Dios En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias, Señor Yo no sé si usted declara Victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria, iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria De Dios en este lugar Hay gloria de Dios, iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey del Rey Oh, te adoramos, Señor Y te exaltamos, Espíritu Santo Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Jesús Porque tú ha sido bueno, Padre Bendice a tu iglesia, Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús Maravilloso Él es tu rey Dale la gloria al Rey del Rey Dale toda la gloria al Rey del Rey Señor, Señor de los señores, Señor Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre, Señor Mi alma te alaba, Padre Te adoramos, Señor Jesús Con todos nuestros corazones, Señor Tú eres nuestro rey Tú eres nuestro rey Nuestro todo, mi Dios Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos 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 El que extiende sus brazos, el creador de los cielos Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Padre celestial Gracias Señor, oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos, dele la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Cristo mi Señor, aleluya 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 gloria al Señor Cristo mi Señor, tu eres santo Cristo mi Señor, tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tu eres santo Solo tu eres santo Dios, mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú, sólo tú eres santo, adóralo. Oh, sí, mi Dios, santo mi Señor, vamos, dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor. Aleluya, y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo. Santo mi Señor, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo. Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Sólo tú eres santo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alámaré. Y sólo tú eres santo. Y sólo tú eres santo, mi Dios, sólo tú eres santo. Santo, santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche. Hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Eres el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, alábelo, alábelo. Dale palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración. Oraciones, alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Estás sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza el escucharás. Dios va al frente abriendo caminos. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cátalo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cuando Él queda en silencio. Es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. a Dios. Cuando Él extiende sus manos. Cuando Él extiende sus manos. Es hora de vencer. Vamos dice la iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba, Dios está llorando, alaba, en la prueba alaba, Dios está sufriendo, alaba, y no importa alaba, tu alabanza el escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo, alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Dódale la gloria, al que vive iglesia esta noche, declaramos victoria, cuando declara victoria, aleluya. Doremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes. Aleluya, hay poder, aleluya. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor, Señor Eres el grande misericordia, rey de reyes, el don de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos a adorarlo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi amor a nadie más que a Él, díselo No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Si adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque solo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él Si mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque solo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria a iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo que no te agrada Y sácalo en tus manos Yo quiero estar y ser formado Vamos adóralo por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos Yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo 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 Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece, díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche, iglesia, díselo Quiero contestarte Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adorado Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Sana nuestros corazones, Señor Aquellos corazones Que están heridos Cargados, atribulados, Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la honra al Rey Oh, Santo Riva Llama, santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria Dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo Dale gloria al Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la Iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos, Jesús Aleluya Te adoramos, Padre Son a mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está adorando Te está clamando Te está clamando Y sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, sánalo Señor, sánalo Señor. Vamos díselo, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor. Sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor. Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración, te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida, dale la gloria iglesia, dale gracias a Él, dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia, dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya. Declare victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí, denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor. El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, eres tú, eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, Jesús, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu corazón, ahí desciende tu corazón, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu corazón, ahí desciende tu corazón, una vez más, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu corazón, ahí desciende tu corazón, dale palmas al eterno, aleluya, oh, gracias Espíritu Santo, oh, tu pueblo te alaba, rey, tu pueblo te glorifica, dale palma, dale palma, no te cansas de alabarte, no te cansas de alabarle, hay poder de Dios, iglesia, dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo, aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya, aleluya, oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu corazón, dale la gloria al que vive, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, declaramos victoria, Señor, aleluya, declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición, Señor, oh, poderoso tú eres, amado Dios, aleluya, te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche, oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya, oh, Dios te va a levantar hermano de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya, cuando salaban su gloria, Dios te va a levantar hermano de ese problema, Él me levantarás, Él me levantarás, él me levantarás, Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adómalo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me sostendrá En sus manos me sostendrá Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo Te adoramos Señor Señor Bendecimos Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte Mi ofrenda Mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús Maravilloso Maravilloso De Jesús De Jesús Adoralo Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús 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 Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Te adoramos Señor Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh Gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El Señor es mi luz Mi Rey El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que estiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más díselo El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma En nuestro Padre Celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor Te adoramos Cristo 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 mi Señor Aleluya 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 Oh si mi Dios Gloria Aleluya Gloria al Señor Tu eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Solo tú eres santo Si mi Dios Santo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú Solo tú eres santo Adóralo Solo tú eres santo Oh si mi Dios Oh si mi Dios Oh si mi Dios Y santo mi Señor Vamos dice a la iglesia Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Si mi Dios Gloria 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 Aleluya Gloria Si mi Dios Gloria Aleluya Díselo Gloria Aleluya Díselo Gloria Te adorando Te adoramos Te adoramos Te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alábales, y sólo tú eres santo. Señor, y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo. Oh, sí Señor, y sólo tú eres santo, mi Dios, sólo tú eres santo. Santo mi Señor. Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive, alábalo, 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 denle palmas. Oh, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Dios mío, Dios mío, es el tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Dios mío, Dios mío, alábalo, 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 alábalo. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba No importa alaba, tu alabanza el escucharás Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios 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 Cántalo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dios está hablando de cuando Él queda en silencio es porque está trabajando no basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer vamos dice a la iglesia oh alaba simplemente alaba está llorando alaba en la prueba alaba tú estás sufriendo alaba y no importa alaba tu alabanza Él escuchará y Dios va al frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios díselo díselo alaba a Dios cántalo alaba a Dios adóralo alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios adóralo díselo alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios adóralo alaba 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 a Dios alaba a Dios alaba a Dios dale la gloria al que vive iglesia esta noche declaramos victoria cuando declara victoria aleluya donaremos nuestra vida solamente al Rey del Reyes aleluya hay poder aleluya bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre Jesús hay poder en tu presencia Padre solo a ti daremos nuestras vidas Señor porque tú eres el dueño mi Dios porque tú eres nuestro hacedor Señor eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores no daré mi vida a nadie más que a Él no daré mi vida a nadie más que a Él díselo no daré mi vida a nadie más que a Él no daré mi Dios no daré mi vida a nadie más que a Él no daré mi vida a nadie más no daré mi vida a nadie más no daré mi vida a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi Dios no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él Bendito tu nombre, Señor 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 Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios Vamos, díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo y todo lo que no te agrada Y sácalo y saca todo lo malo de mí Díselo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh, mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh, mi Dios, y saca todo lo malo de mí, adóralo Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí Díselo, y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí Oh, te adoramos, Señor, Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser, Señor, gloríficate, Padre, nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos, Señor, tu iglesia te alaba esta noche, Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, Rey de Gloria Mi alma te alaba, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos, díselo Espíritu Santo Dios 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 government Dios 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 Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece, díselo Mi vida no es vida sin ti No hay quien me ame Como tú, como tú, tú No hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche, iglesia, díselo Quiero confesarte Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Mi vida no es vida sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi vida no es vida sin ti San a nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados Señor Esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria, dale la honra al Rey Oh Santo, arriba y ama, santa la basama Hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche Adora a la iglesia, adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús, aleluya, te adoramos Padre Son a mi corazón, mi corazón te está adorando Mi corazón, mi corazón te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sana a mi corazón, mi corazón te está adorando Mi corazón, mi corazón te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Tú sabes lo que yo siento Tú sabes lo que yo siento Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Todo lo sabes de mí Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a él Dale la gloria al que vive por todo lo que él ha hecho Por lo que él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Aleluya Declare victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí Dale la gloria al Padre, amado hermano Dale la gloria al Padre, amado hermano Dios está aquí Aleluya Dios te va a bendecir iglesia Mi alma, te alaba Señor El motivo El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay descienda ilusión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay descienda ilusión. Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay descienda ilusión. Una vez más díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay descienda ilusión. Oh, dale palmas al eterno, aleluya. Oh, gracias Espíritu Santo. Oh, tu pueblo te alaba, rey. Tu pueblo te glorifica, dale palma, dale palma. No te cansas de alabarle, hay poder de Dios, iglesia. Dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo. Aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Oh, porque cuando yo te adoro, ahí descienda ilusión. Oh, dale la gloria al que vive, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Oh, declaramos victoria, Señor, aleluya. Declaramos victoria esta noche. Declaramos tu bendición, Señor. Oh, poderoso, tú eres, amado Dios, aleluya. Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, esta noche. Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya. Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema. Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya. Cuando salaban su gloria. Él me levantará. 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 Así dice el Señor. Él me levantará. Vamos, díselo. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Adorálo. Así dice el Señor. Vamos, díselo. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Vamos, díselo. Vamos, adorálo, díselo. Él me levantará. Él me levantará. Dios, metido, bendigo, 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 bendigo. Así dice el Señor. Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, dice la iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Así dice el Señor Dios, iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón Como el Rey del Rey Oh, te adoramos, Señor Y te saltamos Espíritu Santo Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Jesús Porque el próximo pueblo, Padre Bendice a tu iglesia, Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Jesús, adorador Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Señor, mi alma te alaba, Padre Te adoramos, Señor Jesús Con todos nuestros corazones, Señor Tú eres nuestro Rey Y nuestro todo, mi Dios Aleluya, te alabamos, Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor El Señor es mi Rey El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Cielos, una vez más y celos, el Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi Luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos. Oh, dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Padre Celestial, gracias Señor. Oh, bendito sea tu nombre Padre, oh, a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito. Oh, alaba la iglesia, los agradecidos, denle la gloria al que vive, oh, gracias Señor, bendito es tu nombre Señor. Te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, aleluya, 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 vamos díselo. Oh, mi Dios, gloria, aleluya, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, sí, mi Dios, santo mi Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres santo. Adóralo Oh, sí, mi Dios Y santo mi Señor Vamos, dice la iglesia Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí, mi Dios Gloria al Señor Aleluya Y aleluya Y esta es su gloria Gloria, aleluya Sí, mi Dios Gloria, aleluya Díselo Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres Solo tú eres santo Santo mi Señor Santo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Amor Cristo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Y santo Y santo mi Señor Santo mi Señor Dale palmas Te adoramos El Rey Amor Oh, gracias Dios 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 Rechaza Rechaza Oración Oración Oraciones Alimento Nunca Nunca vi un justo Sin respuesta Sin respuesta No quedaré Sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá hacer Cuando Cuando Él levanta Sus manos Es hora De vencer Oh, alaba Simplemente alaba Díselo Estás sufriendo Alaba Alaba En la prueba Alaba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza El escucharás Y Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda Manda Sus ángeles Contigo A luchar Él abre puertas Nadie Puede cerrar Él Trabaja Para los Que confían Camina Contigo De noche Y de día Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza A cantar Y alaba A Dios Alaba A Dios Díselo Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba Cántalo Alaba A Dios Alaba A Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba, simplemente alaba Dios está llorando, alaba En la prueba, alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa alaba, tu alaban se le escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba Alaba a Dios, alaba Alaba a Dios, una vez más díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria Aleluya, no daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya, hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor, Señor Este es el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más que a Él Si mi Dios, no daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él, porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, Señor No daré mi amor a nadie más que a Él, adoralo No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí, mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más que a Él Porque sólo Él me puede sostener, sí, adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él, no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener Una vez más, díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él, sí, mi Dios No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche, gracias Jesús Bendito tu nombre, Señor 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 Bendito tu nombre, Señor